¿Qué pasa panas? Pues a ver, he mirado el vídeo y tiene 122 me gustas, así que mi deber es cumplir lo prometido. Os dije que si llegábamos a 100 repasaríamos cine antichavista, así que manos a la obra. Ayer más o menos vimos el lado positivo del chavismo, o por lo menos cómo el chavismo se presentó como salvador para los problemas de Venezuela. Y hoy veremos películas que atacan directamente o de manera velada tanto el régimen de Chávez como su figura. Lo primero, tengo que deciros que dentro de Venezuela se ha realizado cine en contra de Chávez, pero se ha tenido que realizar de forma velada debido a la censura y a los problemas que ponía el gobierno. Con esto os quiero decir que hay que estar más atento a lo que se ve que a los propios argumentos, porque a veces son los escenarios y las situaciones las que hablan por sí mismas. Voy a arrancar con una cinta del año 2005 titulada Secuestro Express y dirigida por Jonathan Jakubowik. Estáis delante de uno de los mayores éxitos de la historia del cine venezolano. Es más, fue una de las primeras películas que se exportó al extranjero. Y por otro lado también os puedo decir que esta cinta tuvo problemas con la ley, ya que el gobierno chavista la denunció. Bueno, no solo a la película, sino que también al director, al que le pedían entre 5 y 8 años de cárcel. Y seguramente os estéis preguntando, ¿de qué va esto? Para que le adiesen tanta caña. Pues cuenta la historia de un par de pijos que son secuestrados por 4 malandros. Estos se ponen en contacto con la familia para solicitar un rescate. Vamos, que como el nombre de la película indica, cuenta la historia de un secuestro express. Y entonces, ¿cuál es el problema? Pues en palabras de Chávez, el problema está en que muestra la homosexualidad dentro de la policía. ¿Y queréis que os diga una cosa? Que he visto la película unas cuantas veces y no he visto esa escena. Pero lo que sí que he visto en esa cinta son escenas en las que los cuerpos de seguridad del estado venezolano no salen muy bien parados, la verdad. Se ven escenas de corrupción, de chantajes, e incluso se intuye que la propia policía también está metida en el negocio de los secuestros express. Lo interesante de esto es cómo el director administró estas escenas, porque en el total del metraje no verás más de 5 minutos en los que aparecen los cuerpos de policía. Eso sí, en esos breves momentos que le dedica, es capaz de lanzar un afilado dardo venenoso que pone de manifiesto la corrupción de la policía. Y bueno, aunque Chávez no lo dijese, la película era peligrosa por unas cuantas cosas más. Por ejemplo, ya por el año 2005 se muestra una juventud sin futuro, que la única vía de escape que tiene es hacer dinero a través de la delincuencia. Y aparte, ellos mismos reconocen que no les va tan mal con el asunto y no tienen pensado cambiar de forma de vida. Por otro lado, se ve un constante menudeo de drogas y deja ver que allí en Venezuela hay un problema con ese tema. Y aunque en la cinta no se hable estrictamente de eso, y aunque en la cinta no se hable estrictamente de eso, se ve un ambiente de inseguridad en las calles. Y sobre todo, la película muestra una grandísima brecha entre los ricos y los pobres, poniendo de manifiesto que esta revolución bolivariana no está saliendo del todo bien. En definitiva, que detrás de este thriller de acción se encuentra una película con un alto contenido social que golpea como puñetazos. Sobre el director os puedo contar que tenía 27 años cuando realizó esta película y que fue el director y a la vez el guionista. Y claro, debido a todos los problemas tuvo que huir de Venezuela y ahora está haciendo cine fuera del país. La siguiente cinta que he elegido se titula Desde Allá y es del año 2015. La dirigió Lorenzo Vigas. Esta cinta fue su ópera prima y recibió un montón de premios en festivales internacionales, llegando a ganar el león de oro en el festival de Venecia a mejor película. La historia gira en torno a un señor de 50 años que tiene obsesión por los chicos jóvenes. Todos los días baja a la calle y busca a uno que se sube a su casa para observarlo y masturbarse mirándole. Y os voy a confesar un secreto, según iba avanzando la historia, más me recordaba a la virgen de los sicarios. Y bueno, aun con ese hándicap, no desmerece, es una gran cinta. Pero si os estoy hablando de ella, no es por su argumento, sino por los momentos de silencio que aparecen. En muchos planos donde aparentemente no pasa nada es donde podemos sacarle jugo de verdad a esta cinta. Por ejemplo, si te fijas en los paseos que da el protagonista, puedes ver la degradación de la ciudad. Y también el hastío que sufre la gente que vive allí en Venezuela. De una manera discreta te enseña las infinitas colas que tienen que aguantar los venezolanos a la hora de ir al mercado. Y os lo digo, ni el censor más me apila sería capaz de censurar estas escenas. Y eso que sus escenas desprenden rabia y dolor. Eso sí, en tonos grises. De hecho, todo en la cinta es decadente. Los personajes, caracas, las propias situaciones que viven... La verdad que es capaz de pintar ese ambiente desolador que se viven en las calles de Venezuela. Y venga, voy a continuar con una cinta titulada Pelo malo, que es del año 2013 y rodada por Mariana Rondón. Nos cuenta la historia de un niño que no quiere cortarse el pelo y que además tiene problemas porque su madre no le quiere. Pero sobre todo nos habla de que los valores éticos y morales de Venezuela no han cambiado con la revolución socialista. Sigue existiendo clasismo, falta de solidaridad y la población sigue bañada de prejuicios. La película también nos habla sobre el rechazo, la aceptación y sobre las altas cotas de marginación social que se vive en ese país. Y bueno, por si todo esto te parece poco, Pelo malo también es una película donde se puede ver la forma de vida de la gente más humilde. Ya que los protagonistas viven en el 23 de enero, uno de los barrios más populares de Caracas. En definitiva, aquí tenéis tres películas que se hicieron durante la época en la que Chávez gobernaba y que atacan frontalmente al régimen. La verdad que en un primer momento tenía pensados meteros unos cuantos documentales anti-chavistas. Pero os voy a ser sinceros, no hay Dios quien se los trague ni se los crea y son una mierda de propaganda pro-yankee. Por eso pienso que estas cintas tienen mucho más que contarnos que cualquier mierda de ese tipo. Y si con los documentales apestan, con las películas es para pegarse un tiro en la cabeza. Para que veáis que no estoy exagerando, os voy a poner un ejemplo. Lo he sacado de una película que se titula Un lugar para soñar, que se rodó en el año 2011. Está protagonizado por Matt Damon, Scarlett Johansson, ya sabéis, la crem de la crem de Hollywood. Pues ya, en el primer minuto de la película le están dando caña a Chávez. Pero vamos, que mejor que contaros lo que pasa, os lo enseño. Y bueno, Peña, tenía pensado seguir un poquito más contándoos algún que otro ejemplo como el que se ve de Chávez en Capitán América 2. Pero esta mañana casi se me quema la cocina de casa, me he quemado la mano y me duele que alucinas. Os echo el vídeo porque os quiero demasiado. Aunque no sé si ese amor es correspondido porque no estoy viendo cómo suscribís en bloque a Patreon. A los que ya formáis parte de esta comunidad os doy muchísimo las gracias y sé que tengo un par de patrocinadores nuevos. Gracias Colcaine y gracias Amparo. Mañana o el próximo día os prometo que os añado a la lista, pero es que con la mano así casi no puedo ni trabajar el Photoshop. Y gracias Peña por quedaros hasta aquí. Me gustaría que hubiese durado más, pero duele. Y ya está, lo que os digo siempre, nos vemos en los vídeos.